Esa es la primera cómpula que te quedé. Era en Alaska, compadre. Ajá. Del... Nahme, güey. Es más, creo que ni tenía el Windows 98, perra. O sea, imagínate. Esa me la dio un tío, güey. De las grises. Creo que en blanca. Sí, porque ya se hacían amarillas con el tiempo. Esa me la dio... Esa me la dio un tío, güey. Me la regaló un tío y todo el pedo. Ah, pues la prendí, Windows 98. Dije, venga, su madre, qué pedo. Así, sí, sí. Tosía esa madre. Bueno, le cambio el Windows, le pongo el XP, güey. Ah, bueno, sobre. Y yo ya tenía compas que usaban como que ese rollo, ¿no? De programas de bits y todo el pedo. Y ya, güey, era la cómpula Alaska, el de Estéreo. Me acuerdo que en casa, ahí en la casa tenían uno de esos, de los de cassette. Porque tenían pinche bocinones. Ah, bueno, de esos. De los colores de rojos, ¿no? Eh, creo que Simón. Sí, va. Ajá. Bueno, con esos, güey. Pongo en esas bocinas. Sobres. El micrófono, teníamos un Shure. Pero de esos, o sea, pero no de condensador. O sea, nomás así. Dinámico, dinámico. Sí, no, man. Y ya, y compramos un pedestal. Y sobres. Y ahí mero. Y esa compu sí me duró un rato, güey. De neta, con esa compu sí yo ya rabiaba en machine, güey. Hasta que valió verga. Y ya, no sé si te acuerdas. Antes ahí en pinche Telmex te vendían una pinche compu que no tenía USB. Que no tenía USB, que no tenía el CPU, güey. Que el CPU estaba en la... Que era nomás la pura pantalla. Ah, sí, ya, sí. ¿Te acuerdas? Sí, pero esos no estaban tan chidos, sí. Eran HP, al Chile estaban perras, güey. En la gente estaban chidos, güey. Estaban muy perros. Y ahí con esa le dice. Esa ya fue cuando le empecé a dar acá, güey. Y ahí un compita, tenía... Compró un micro de USB, condensador y todo el pedo. Y acá, güey, sacas ahí. Ahí dieron el level up con la compu y el micrófono. Y sí se notaba ya en la calidad. Fíjate, güey, que la neta no sé. Bueno, ahí los expertos me dirán que no sé qué pedo. Pero yo estoy con que la tarjeta de audio, la Real Tech, está chida, güey. Esa sí está perra. O sea, la neta sí está chidito. Y esa la tenía la compu, esa, la HP, güey. Y la neta para mí sí, sí. Sí, es chida, güey. La neta sí se escuchó mucho. También el micro también hizo una diferencia muy cabrona, güey. Para darle todo el pedo. Y ahí... Salía un chorro de rolas. Sí, es más chingo. De hecho, yo creo que eso fue ya lo último. Así de que ya para cuando yo me fui a vivir a Guadalajara. ¿Cuál crees que fue el hit o el parteaguas en donde... Ahorita ya me comentaste de que cuando se fueron... Cuando ya Jera te dijo que fueras a Guadalajara, que se empezaba a ver la lucecita al final del túnel. ¿Tú sentiste algún cambio, algún punto en el que dijiste, ya entramos a otra liga, ya se puede vivir de esto, ya estamos bien? Pues es que te digo... A mí me cayó el 20 ya... Ardezón, güey, sacas, o sea... Pero desde el 2015 ya mi compadre ya llenaba, güey. Ya llenaba como que también... Pues los bares y todo ese pedo, o sea, los conciertos estaban llenos, güey.